Amigos de Sabor Musical, que bueno que continúan con nosotros en este programa completamente en vivo desde Atlixco de las Flores en este viernes 5 de marzo y bueno como lo dijimos al inicio del programa ya nos encontramos con este club orgullosamente poblano de Estello Tejano y bueno me encuentro a mi lado izquierdo como siempre con las mujeres para que se presente la líder de este club Buenas noches y bueno me gustaría que te presentaras Me llamo Lian y soy orgullosamente de Estello Tejano, gracias Y bueno platícame acerca de primero el tiempo que le dedican para practicar para su club donde normalmente practican, en algún lugar específicamente en una casa o van a algún lugar ahí a practicar cada semana Si mira, nosotros practicamos en nuestra casa que es el Rodeo Tejano de Puebla que está por la Capu y ahí nos encuentran Y bueno también vienen en próximas fechas eventos muy interesantes que me imagino que ahí van a estar presentes pero también me imagino que están en otros eventos que me gustaría que también me platicaras Perdón, se me olvidó decirle que casi diario estamos ensayando entonces si nos quieren ir a ver o quieren ir a ensayar, con mucho gusto Nosotros nos presentamos, nos hemos presentado en Tejano, Rodeo, bueno esa es nuestra casa Santa Fe, México, Furia Grupera en Querétaro, Palacio Grupero Teciclán, Metamorfos está en Almosop Y pues muy pronto, muy pronto nos vamos a ver en Encontronazo de 8 segundos Vamos a dar una exhibición si nos quieren ir a ver, en Furia Tejana también Entonces pues los esperamos a todos y ojalá nos vean y les guste lo que les estamos mostrando Y bueno por acá también mi compañera Aniep va a hacerle unas preguntas a nuestro líder, el líder de este club, Emi Así que bueno vamos a dejar a Aniep para que vea que es lo que le vamos a preguntar al líder de Destello Tejano Así es Rafita, muchachonas, Emi nuestro líder de Destello Tejano ¿Qué onda con la historia? Cuéntame, ¿cómo empezó todo? Porque me imagino que no fue nada fácil No, no fue nada fácil, exactamente, muy buena pregunta, no fue nada muy fácil Dentro del medio es muy difícil ponerte entre los primeros lugares, eso cuesta mucho No todos los clubs han logrado mantenerse en un nivel más o menos reconocido Y nosotros pues más o menos lo hemos logrado Somos alrededor de 63 elementos dentro del club Con ello contamos con 6 vestuarios diferentes, 5 camisas del club y aparte los vestuarios Los vestuarios los adquirimos en The Vadillo Boots, efectivamente son nuestros patrocinadores oficiales Es una gran tienda, una gran fábrica de camisas vaqueras, que mi respeto es la verdad Y si efectivamente llevamos 2 años y medio y aquí estamos, aquí estamos, cada vez más y más y más y más pero aquí estamos Que bueno, muy bien, ya 2 años y medio Oye y si a mí me gusta bailar la onda, ¿cómo hago para entrar a tu club? Claro que sí, contáctenme, echenme un fonazo y todo, mi número es 2221-17-5999 Echenme un fonazo y yo les doy los requisitos para entrar al club Son muy pocos pero vale la pena Ok, ya saben, principiantes de todo Pues muchas gracias chavos, esta es su casa, cuando gusten, sigan echando ganas, mucha suerte Y esta fue la sección Desembucha Y ahora vamos a la sección, a una entrevista que tuvimos con el gerente de las aijadas Que usted también